saludo saludo gente que está pasando un saludo especial para todos los que se quedaron ayer esperando el premio de los tenis queremos perderle excusa porque ayer tuvimos muy ocupado pero el motivo de este principio de este vídeo es para recordarle que mañana mañana martes a las 9 de la noche vamos a subir un vídeo en vivo ahí es donde vamos a escoger quién se ganó los tenis jordan ya te saben esperamos que mañana se haga un presente sabe chequeando su teléfono cuando le entre la notificación del en vivo de mañana para saber quién se ganó los tenis jordan así que esperamos que sigan desea que sigan gozándose el reto de este vídeo que lo hicimos muy especial para todos ustedes mi gente estamos a la discoteca saludo especial para todos los suscriptores mundialmente para todos los latinos ya te saben mi gente hoy le vamos a llevar un vídeo muy muy diferente a todos ustedes allá en su casa este vídeo va dedicado para un suscriptor dominicano allá en república dominicana él se llama huáscara damas paredes huáscar paredes huáscar paredes además me lo dije el revés el hombre nos dijo oye pero ustedes muchos restaurantes finos y cosas así que son dominicanos que no comen fritura y cosas así nosotros lo hacemos pero son cosas tú sabes muy leve pero voy ya que él se antojó de que fuéramos para el alto manhattan vamos rumbo al alto manhattan donde está la comunidad dominicana un ratito le vamos a mostrar cómo se vacila en el alto de manhattan ya no se duermen allá los dominicanos eso es todos los días todos los días party 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 todos los días eso es lo único que de ese lugar allá arriba que hay un lugar bien caliente mucha gente afuera el restaurante en barra y todo eso pero pasándola bien ya ustedes saben lo único que para acá abajo cuando nosotros vivamos ellos le dicen que esto es el campo de que porque estoy muy callado pero que a mí no me gustan esas cosas para arriba es un poco difícil vivir para allá no sé cómo ellos yo viven así no pero no estamos por el área más tranquila pero nada le vamos a esperamos que el vídeo le guste y ahorita le vamos a mostrar una variedad de carnes que se comen en la república dominicana y yo sé que se comen en otros países pero con otros nombres pero estas son cosas que yo sé que le va a gustar lo vamos ahorita ahí está el truco de la fritura ahí está la línea la gente ahí pidiendo pidiendo la fritura comenzaron el 4 de julio temprano mi gente y así llegamos y ahora la familia y así llegamos ya estamos aquí ahora vamos a ver qué es lo que hay esto se llama domenica oye orejitas de puerco con batata ¡Mmm! 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 Dos country blue rojos! Una oreja que amada se va a comer. Una agua. Un vaso con hielo. ¡Y a mí! ¡Mira! 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 Bueno, mi gente, estamos activos aquí ordenando la merienda. Esto es hoy, nos fuimos a Dominic Style. ¿No quieres comer eso? Eso se llama longanita. No, es una longanita, es una morcilla. Está lleno de sangre. Estamos aquí, subimos para el alto con el alto, a vacilar. Le ando con la fama. ¡Dale un close-up, hermano! Esto está lleno de sangre. Esto es lo que llenan de sangre de yo no sé de qué. No, eso es sangre del animal. Eso se come en todos los países. Estas son cosas que ustedes comen en los países que ustedes también. Yo sé que en Venezuela, en Colombia, en Perú, en Guadalupe, en Puerto Rico, México, Cuba. Se come lo mismo, lo único que son cosas diferentes. O sea, los nombres son diferentes. ¿Qué es lo que se llama? 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 Eso es un desayuno dominicano. Se llama salami frito con queso frito. O sea, este camión aquí tiene todo lo que tú quieras en una. No, no. Desayuno, noche y cena. se queda mal día me viene ahí esperando la comida y ahí están y tiene flow ahí no lo van a ver en el restaurante a ver radical en la calle hasta el hombre ya recogiendo la comida que ordenamos hasta los chefs voy a ir a la boca que son los carnos y los colos ya está el hombre recogiendo vamos encima comer comer se ha dicho porque está encendido mi gente miren esta esquinita ya total lindo y ese restaurante comenzado la fiesta y amanda comerse su oreja hay coño está caliente y eso ya está tan rápido hay mi madre yo voy a comer carne de res combatantes de lo que se enfría y que está caliente eso está miren mi gente esto se llama carne de res con batata no sé si la luz lo voy a enseñar muy bien por eso es eso es algo bien rico algo que y el olor el olor el olor de la oreja de amanda oreja de cerdo oreja de cerdo con batata hoy no he churrasco y melvin se va a comer melvin se fue light se va a comer un chimichurri aquí le dicen chimichurri un sándwich dominicano eso viene siendo carne de res con salsa, lechuga, repollo, tomate sabe bien rico y yadiel que tú vas a comer papi yadiel está con su agua y su hielo y tú que lo que tú te vas a comer tengo la de jacqueline y tengo la otra yo me voy a comer una orden exótica hoy me fui exótico, hoy me fui un churrasco con camarones me fui como una vaina full doma algo diferente mi gente hay que variar traerle algo diferente a ustedes desde washington hikes aquí estamos en washington hikes ¿cómo que estamos? activo, mírenlo ahí eso se llama oreja de cerdo con batata, limón y le falta el toquecito dominicano ahora que le vamos a dar que se llama el cachú el cachú no ketchup, cachú aquí vamos con el cachú eso se le echa un chin arriba para que le de el toque final y ahora mismo usted empieza la función que se llama a comer lo que a ti te gusta más, come come mi gente como yo siempre lo hago con ustedes en los videos hoy voy a brindar con ustedes ahí en su casa pero hoy no voy a brindar con un camarón ni con un pedazo de churrasco hoy voy a brindar con un pedazo de oreja mírenlo ahí, oreja de cerdo esto quiero dedicárselo allá a mi amigo a wascar a wascar paredes alame míralo ahí, me viste comiendo fritura tú creías que en el restaurante fino ahí estoy aquí comiendo fritura ya tú sabes oye yo creo que yo esté aquí yo la iba a mandar cuáquiera sale huyendo bueno aquí estamos ahora ahora me toca a mí agarrar la cámara le voy a dar un close up a Jaquel mirenlo ahí, eso se llama un tiro con una 45 ahora mismo tiraron para acá arriba eso es lo único de para acá que para acá es plomo y plomo mirenlo ahí Jaquelín se fue en carne de res con batata con batata es una vaina bien eso es dominican estilo ya ustedes saben así que miren mis hijos como yo les digo siempre ustedes siempre que me ven me ven con mis hijos hoy no están en el restaurante fino mirenlo ahí están hoy en un restaurante móvil en la calle subimos subimos para acá Palacto Manhattan aquí es donde está la comunidad dominicana activo todo el tiempo y aquí el party los 7 días de la semana bueno mi gente les voy a enseñar algo para que ustedes vean vendida para la discoteca a comerse su fritura para que ustedes vean que aquí no hay problema otro plomo activo la familia Recio ahora si Jaquelín va a cerrar a cerrar la escena se ordenó un jugo de tamarindo ya ustedes saben después del jugo de tamarindo viene el sueño bien rico el jugo de tamarindo a mi me encanta el tamarindo dile hola a la familia Recio hola a la familia Recio que tu estas comiendo? yo lo esta comiendo yo? me quedo batata miren me comí toda la carne la batata nada mas que hay ahí que te vean mi gente que le gustan todas las cosas esta gente esta buena esta buena aquí cuantos años tenemos viniendo aquí? aquí venimos desde que yo estaba embarazada de ellos ya más de 18 años tenemos como 20 años viniendo al mismo lugar al mismo lugar así que ya ustedes saben siempre activo con nosotros la familia Recio tratamos siempre de proyectarle cosas bonitas cosas diferentes y como le dijo Amanda ahí en un comentario de un video le tiro bien duro ahí yo creo que Amanda le dijo algo más a la familia Recio y le manda ahí con los buches como Kiko ahí full un saludo a toda la gente que nos está viendo en cualquier país que estén un saludo a toditos esperamos que este video le gusten y activo siempre eso es así vamos allá vamos a ver Melvin ahí está Melvin ahora se va a beber Melvin se va a beber un refresco dominicano eso se llama Country Club Rojo enséñajalo ahí mira que te lo hablan no eso se abre eso se abre con la mano así a ver eso se llama un American Boy no sabe abrir un refresco Country Club como sabe el refresco bien rico usted va a ver lo que pasa después que se lo beba usted va a ver usted va a ver ya Melvin está cogiendo flow ahí tiene mire eso se llama un ahí está le dije lo que iba a pasar después que se lo tomara el gas eso no falla eso se llama un nigger flow véalo ahí ya te sabe nos pasó la moto a ciento y pico por ahí activo mi gente bien nice bien nice andamos ready estamos aquí Washington High el Alto Manhattan mi gente aquí hay que se fatura mucho dinero aquí arriba si hay mucho dinero usted sabe Mercado Negro pero nada respeto para todos el que haga sus cosas de cualquier manera que se busque el peso porque esto no es fácil esto no es fácil nada esperamos siempre como hijo Amanda que le guste nuestro video y a todos los que comentan bonito saludos para todos ustedes y de todo corazón de parte de nosotros la familia Greción Nueva York en la casa estamos en el Alto Manhattan miren como quedaron la gente mi gente después que se comieron su comida quedaron quedaron y ahora a manejar una hora para atrás y ahí está mi muchacho ayayay ay mi madre full ya antes lo que yo comía era antes chimichurri pero ya ya se me fue esa etapa de los chimis el country club para la chinita mi gente recogiendo botellas y falta le va a dar un peso aquí los chinos en Nueva York son los que recogen botellas se la buscan y hacen bien para el ambiente muy bien hecho yo soy así mi gente el que yo puedo ayudar es un placer para mí hay que pedirme yo lo hago gracias 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 bien bien miren lo que me encontré ahí está Ozuna en concierto eso no me lo voy a perder yo no me lo voy a perder Ozuna el negrito de los ojos claro mi favorito septiembre 22 ya ustedes saben bueno saludos a todos esos suscriptores a toda esa gente bonita a todos esos dominicanos puertorriqueños cubanos ecuatorianos colombianos venezolanos hondureños salvadoreños guatemaltecos panameños uruguayos paraguayos saludos para todos los que sean latinos y para todos ustedes los que chequen nuestro canal la familia recio bueno hoy el video como le decimos estamos dando un paseo por el alto manhattan ahora mismo lo voy a pasear por allí por donde está la marina la marina esto es un lugar bien ocupado por aquí bien visitado por mucha gente famosa también vienen aquí muchos artistas vienen aquí porque esto es bien nice aquí se llama la marina porque queda al lado de la playa ya saben estamos siempre ready en family ahí está ya díaz ahí atrás de un close up ahí está Amanda está Melvin Amanda con su country club todavía y Melvin lo que el mejor le gusta hacer aquí es que está donde empiezan los negocios a ponerse full aquí está la gente saliendo todo el mundo afuera esto viene siendo una avenida bajando para la marina ahí es que está la marina ahí está bueno mi gente si tengo para decirle que para usted entrar ahí usted tiene que entrar por lo menos con mil dólares porque ahí ahí las cosas de que son super caras un restaurante la marina se llama restaurante discoteca ahí está el nombre la marina caladico mi gente el carro están bailando allá y el dominicano es algo bien feliz y eso sí que donde quiera hay comida bebida y música activo siempre donde sea eso sí es verdad mi gente que es algo que es algo es algo